Tigo Nicaragua presenta sus nuevos paquetes Tigos Gamer para que sus clientes puedan disfrutar de sus juegos favoritos desde su celular sin gastar su internet. Estos incluyen navegación gratis de red 4G LTE en Free Fire, Clash Royale, Clash of Clans, Puck, Mobile, Candy Crush, Saga y Call of Duty y Roblox. Los paquetes Tigo Gamer con navegación en juegos gratis de 4G LTE vienen también con internet y redes sociales gratis, además llamadas ilimitadas. Desde 80 pueden adquirirlo en aplicación Mitigo o en los puntos de venta de su preferencia desde 40 Córdobas por dos días y 80 por cinco días y 120 por siete días. Tigo Nicaragua continúa innovando y ofreciendo a sus clientes las mejores promociones para que siempre estén conectados con la mejor experiencia. Los nuevos paquetes Tigos Gamer son una alternativa ideal para los nicaragüenses que son seguidores de estos juegos y que tienen gran popularidad entre los jóvenes. Seguimos ofreciendo lo mejor a nuestros clientes y ahora los gamers tienen contigo su opción ideal para siempre estar conectados y jugar sin gastar su internet. Con los nuevos paquetes Tigos Gamer nuestros clientes reciben más beneficios, pues tendrán un bono que incluye siete juegos gratis para disfrutar en red 4G LTE, internet, minutos Tigos y redes sociales también gratis, expresó Michael Hernández, director de marketing de Tigo Nicaragua. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.